Buen día, buen día, qué lindos perros ya aquí, felices todos al llegar. Buen día, buen día, qué sábado feliz. Qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento, voy a cocinar para ayudar a mamita. Cristo ama niños como yo, yo, yo. Cristo ama niños como yo, yo, yo. Niños como yo, Él ya redimió. Cristo ama niños como yo, yo, yo. Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Hizo sin par maravillas aquí y la más grande es que me ama a mí. Qué maravilla me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. Qué maravilla me ama Jesús, sí me ama aún a mí. Hola niños, bienvenidos a nuestra clase de infantes. Hemos llegado a la lección número 9 y titula Un árbol muy grande. Bien, para iniciar nuestra clase yo los invito para que cierren sus ojitos y vamos a orar. Papito Dios, te damos infinitas gracias por tus inmensas bendiciones. Gracias Señor porque nos das la oportunidad de encontrarnos de nuevo para estudiar nuestra lección de infantes. Bendice a cada niño en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a recordar nuestro versículo para memorizar que lo encontramos en 2 Pedro 3.18 y dice Crezcan en la gracia de Jesucristo. Está muy fácil, ¿verdad? Recordemos, crezcan en la gracia de Jesucristo. 2 Pedro 3.18 Antes bien, crezcan en gracia y en conocimiento de nuestro Señor, Cristo el Salvador. Dice en 2 Pedro 3.18 Muy bien, y el mensaje para esta mañana nos dice El amor de Dios nos ayuda a crecer para ser más semejantes a Él. ¿Alguna vez has plantado una semilla? ¿Creció rápido o despacio? ¿Bajita o alta? ¿Estás creciendo tú? Muchas de las personas que acudían a escuchar a Jesús eran agricultores, así que Jesús relató una sencilla historia acerca de una semilla para ayudarlos a entender en qué consiste el reino de Dios. El reino de Dios dijo, es como una semilla de mostaza. Las personas que escuchaban a Jesús sabían que la semilla de mostaza es pequeñita, una de las semillas más pequeñas que existe. Pero cuando un agricultor planta esa semilla, la misma crece y crece hasta que llega a ser un árbol muy grande. Luego los pájaros vienen y construyen sus nidos en sus ramas. ¿Qué quiso decir Jesús al mencionar que esta pequeña semilla es como el reino de Dios? Jesús quería decir que la primera vez que le pides que venga a vivir en tu corazón, Él planta una semilla de amor dentro de ti. Cada vez que escuchas las historias de la Biblia y cada vez que pides que intervenga en tu vida, la planta se hace más grande y más fuerte. Pronto todos pueden comprobarlo. Todos se dan cuenta de que tienes el amor de Dios en tu corazón. Se darán cuenta de que Jesús es tu mejor amigo. Otras personas desearían estar a tu alrededor, así como los pájaros vienen a construir sus nidos en las ramas del árbol de mostaza. Eso es lo que Jesús quería dar a entender cuando dijo que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. También quiso decir que la historia de su amor empezaría con unas pocas personas. Las personas que lo conocieron cuando vivió en la tierra son como esa pequeña semilla. Cada vez que hablaran a otros acerca de Él, más gente lo seguiría. Así como la planta crecería más y más grande. Cada vez que alguien comparte con otra persona una historia de la Biblia o habla a otro del amor de Jesús, la planta de amor de Dios crece aún más. Cuando todos los que aman a Jesús hablan a otra persona de Él, esta planta se va transformando en un árbol. Más y más personas desearán escuchar acerca de Jesús. A la gente le gusta descansar bajo la fresca sombra de un árbol. Y a las aves también les gusta construir sus nidos en sus ramas. ¿Es eso lo que quiso dar a entender cuando dijo que una pequeña semilla es como el amor de Dios? Jesús quiso explicar dos cosas. Primero, que el amor de Dios es como una pequeña semilla que crece en tu corazón cada vez que aprendes más de Él y cuando le pides a diario que intervenga en tu vida. Y segundo, que el reino de Dios crece más y más cada vez que alguien conoce de su amor. El amor de Dios nos ayuda a crecer y a parecernos más a Él. Cerremos los ojitos y vamos a orar. Querido Dios, gracias por que tú has sembrado esa semilla pequeña en nuestro corazón. Ayuda a que cada día crezca y crezca más, para que podamos compartir de tu amor a los demás. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis chiquitos, vamos a realizar nuestra actividad y terminar con nuestros cantos finales. Antes bien, crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor, Cristo el Salvador. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, no tengo gozo, gozo. En mi corazón, gloria sea nuestro Dios.